Oración de la noche, querido Dios, en esta noche serena y apacible, elevo mi voz llena de gratitud y humildad para agradecerte por cada momento vivido en este día. A través de esta oración deseo envolver cada situación, tanto las alegrías como las tristezas, en un manto de bendiciones y agradecimiento sincero. Gracias Señor por el regalo de la vida que me has dado y por permitirme despertar una vez más para disfrutar de las maravillas de tu creación. Gracias por la salud que me has otorgado, por permitir que mi cuerpo y mi mente funcionen correctamente, permitiéndome enfrentar los desafíos y superar las adversidades. Hoy he experimentado momentos de alegría que han iluminado mi corazón y han hecho brillar mi sonrisa. Gracias Padre Celestial por cada risa compartida, cada abrazo cálido y cada gesto de amor que he recibido. Estas pequeñas alegrías se convierten en tesoros invaluables que atesoro en lo más profundo de mi ser. También he enfrentado desafíos y momentos difíciles de este día. Sin embargo, reconozco que cada obstáculo es la oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Gracias Dios mío por fortalecerme en medio de las dificultades y darme la sabiduría y la paciencia para afrontarlos con valentía, permitiéndome recordar que cada experiencia, tanto alegre como dolorosa, estás presente a mi lado, guiándome y protegiéndome. Gracias por tu amor incondicional que nunca se agota y por tu gracia que me sostiene en todo momento. En esta noche te pido, querido Dios, que bendigas a cada persona que se ha cruzado en mi camino hoy. Que les brindes consuelo a aquellos que están pasando por momentos difíciles y les otorgue alegría a aquellos que necesitan un rayo de esperanza en su vida. Te ruego que derrames tu amor sobre nosotros, sin importar las diferencias que nos separan, y nos ayudes a construir un mundo lleno de compasión, bondad y paz. Finalmente te agradezco por escuchar mi oración y por estar siempre presente en mi vida. Te entrego mis sueños, mis preocupaciones y mis anhelos, confiando en que guiarás mis pasos y me conducirás por el camino que has trazado para mí. Con humildad y gratitud cierro este día, sabiendo que tu amor y tus bendiciones me acompañarán mientras descanso en tus manos amorosas. Que esta noche sea una oportunidad para renovar mi fe y esperanza, y que cada mañana sea un nuevo comienzo lleno de tus infinitas bondades. Amén. Y si te gustó esta oración, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas una bendecida noche.